Amigo, dale Amigo, amigo, amigo 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 Que yo me llevo en tu mano he hecho a mi casa Ay, la luz No Ah, sí, acá da más la luz Sí, ahí de hacerlo, dale Amigo Amigo, morir fácil Amigo, chaval, fúmate una ¡Chaval! ¡Chaval! Ah, no me ponía de dónde está la luz ¡Luz! 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 Acá para abajo Estamos en Piñamar de vacaciones Ah, cualquiera Estaba re perdida Qué buena onda este video La vuelta para todos lados ¡Luz! ¡Luz!